Música Getro visita a Moisés Éxodo capítulo 18 Getro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y que el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces, Getro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, esposa de Moisés, después que él la había enviado, y a sus dos hijos, uno llamado Herzón, porque Moisés había dicho, peregrino he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Getro, suegro de Moisés, con los hijos y la esposa de Moisés, fue hasta él en el desierto cuando estaban acampados junto al monte de Dios. Mandó decir a Moisés, Yo, tu suegro Getro, vengo a ti, con tu esposa y sus dos hijos. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo el Señor los había librado. Y Getro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel para librarlo de mano de los egipcios. Y Getro dijo, Alabado sea el Señor que os libró de mano de los egipcios y de Faraón, y libró al pueblo de la opresión egipcia. Ahora reconozco que el Señor es grande, más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensobervecieron contra ellos. Entonces Getro, suegro de Moisés, ofreció holocausto y sacrificios a Dios. Y vinieron Aarón y todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés ante Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando su suegro vio lo que Moisés hacía por el pueblo, le dijo, ¿Qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Y todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen algún asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre ellos. Y les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, No haces bien. Acabarás agotándote del todo, tú y también el pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás llevarlo solo. Oye ahora mi voz y mi consejo, Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo ante Dios, Y somete tú los asuntos a Dios. Enséñales las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde anden, Y lo que han de hacer. Además, elige entre todo el pueblo, Varones de virtud, Temerosos de Dios, Varones de verdad, Que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de mil, De cien, De cincuenta y de diez, Para que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo. Que te traigan los casos graves, Y que ellos juzguen los casos pequeños. Así aliviarás tu carga, Y ellos la llevarán contigo. Si haces esto, Y Dios te lo manda, Podrás sostenerte. Y además, Todo el pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, Y ejecutó todo lo que le dijo. Eligió varones de virtud, De entre todo Israel, Y los puso por jefes de mil, De cincuenta y de diez. Y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto pequeño, Y traían a Moisés los casos difíciles. Y Moisés despidió a su suegro, Que volvió a su tierra.